¡Qué sorpresa! ¡Un nido de ratas en la casa de los Hollywood Warcats! ¡Qué extraño, verdad! ¡Qué extraño, diría yo! Bueno, extraño para mucha gente, porque para nosotros no, porque nosotros ya conocemos que la casa de ellos es un nido de ratas. Así de fácil, ¿por qué? Porque andan las ratas por todos lados, ahí lo pueden ver en cualquier video, siempre dicen, oh, unas ratas aquí, unas ratas allá. Yo creo que hasta cocinan las ratas, ¿verdad que sí? Por eso, cada vez que ellos escriben que encontraron ratas, yo lo único que les digo es, ¡Coronao, coronao, 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 ey! ¡Tipo el alfa, ya saben, porque van a comer carne! Por eso, yo siempre he dicho, siempre he dicho que esta gente está acostumbrada a vivir en la porquería, podemos decir así, porquería, entre la basura prácticamente, porque creo que cada semana limpian ahí en el chiquero donde supuestamente duerme la novia de la taruguilla, ahí donde tienen la tienda, y siempre sacan un cochinero de basura, un montón de porquería, cosas que ni en los basureros creo que la quieren, sacan un montón de de basura, entonces yo por eso digo, pues, solo las ratas viven entre la basura, entonces, por eso es que decimos, porque hay ratas por cualquier lugar, en donde quiera, por eso, hay que andar siempre, coronao, 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 nao, nao, coronao, 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 nao, nao, a huevo, ya saben, el alfa, ya saben, fin de semana, día domingo, a disfrutar la semana santa, no sea los ríos, al mar, a la playa, donde sea, así que usted siempre con cuidado, ¿para qué? para que no se ahogue, este fue un video exclusivo, ¿para quién es? para mis ratitas, ya saben, aquí siempre al millón, y usted, con nosotros, y ya saben, nuestra última advertencia, si usted va a tomar, no maneje, es peligroso, ¿por qué? porque puede ocasionar muchos accidentes, así de fácil, así que, ya saben, siempre controlado, que no pasa nada, y usted siempre va a andar diciendo, coronao, 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 nao, este es solo como un click, nomás probando una cierta aplicación, entonces ya saben, si usted quiere estar con nosotros, suscríbase aquí a nuestro canal, el primo Manolo, siempre al millón, claro que sí, ya saben, y también ya saben, que venimos siempre, con buena actitud, ¿a qué? animarlo, a que siga adelante, y sabe qué, a seguir descubriendo, toda esta clase de personas, que nosotros le tiramos, ya saben, nunca vamos a parar, así que, siempre estaremos aquí, y gracias a todos ustedes, que nos miran, gracias a todos ustedes, que nos prestan su atención, ¿para qué? para descubrir, para desenmascarar, a toda esta persona, que saben, nomás andan, causando lástima, ¿para qué? para recibir, para recibir remesas, así que andamos nosotros aquí, coronaos, es por eso, que le decimos, que si usted aún no forma parte, todavía, de nuestro canal, lo esperamos aquí, siempre que se suscriba, que nos siga, a través de aquí, de YouTube, y gracias por eso, nosotros estamos aquí, podemos seguir adelante, claro que sí, y ahora sí, ya casi, para terminar, a todos nuestros seguidores, les deseo lo mejor, y lo mejor, es lo mejor, así que ya saben, al millón, activados, feliz domingo, y este fue, una producción, del primo Manolo, así que, activados, desde la capital, del mundo, el primer manolo, no tiene 20 años, el primer manolo, el primer manolo,